Hola, yo soy Pam y esto es El Kiwi Informativo. ¡Ey kiwinautas! Seguramente recuerdan el Gangnam Style. ¿Esa canción pegajosa que escuchaban en todos lados en 2012? Pues finalmente esta canción acaba de hacer lo imposible. Verán, cuando estaban programando la plataforma de videos favoritos de todos, dijeron, seguramente nadie va a ver un video más de 2 billones 147 millones 483 mil 647 veces. Pero eso era antes de que llegara este bajito hombre coreano a nuestras vidas. La gente de YouTube se tuvo que ver obligada a hacer un cambio en su algoritmo de conteo para que pudiera contar después de 2 billones 147 millones 483 mil 647. Y ahora, si pasas de ese número, ya no habrá comas en el número. Porque esas son muchas visitas. Díganos, si les gusta el Gangnam Style, si ustedes lo han visto y qué video les gustaría que pasara esta nueva meta de visitas. Esto es todo por ahora, pero no olviden dar click en las anotaciones de aquí, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar al show y no olviden, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós. Adiós.